La Silla de Rueda La Silla de Rueda La Silla de Rueda No me doy cuenta como lo habrán tratado Que cuando he hablado con él Pues me dice que se encuentra bien Que todo está bien La Silla de Rueda Que se lo traigan para acá y le den su libertad Vente conmigo Exacto, primero se siente Acá, él lo tiene Gracias Gracias Sí, hago toco, toco, toco Sí, bueno Solo? Solo? No Solo? 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 Seaqué Auto? Gracias.